¡Es la tarjetita! Es excelente por lo suave que es. Tiene un buen sabor. Suave, suave. Me pareció fenomenal y me quedaría con hasta. ¿Aceptas el reto de Aster? Sí, vamos a ver qué tal. Excelente. El cigarro me pareció buenísimo. Me pareció más suave que el cigarrillo que yo fumaba. Es buena con esta cigaretta. ¿Lo has probado últimamente? Lo probé y me encantó.